Escúchame, si eres uno de los fieles, los que llevo aquí mucho tiempo, los que siente parte de la comunidad, los que estáis tocados de la puta cabeza y los que dais asco como yo, que sepáis que acabo de crear, ¿vale? Un canal de WhatsApp, solamente para la comunidad. Esto no voy a poner ni por Twitter, ni por Instagram. Quiero que sea de mi gente, tío, de mi comunidad, en plan Twitch, YouTube y tal. ¿Para qué me he hecho un canal de WhatsApp? Tío, para tener una forma de hablaros más directa y que yo use más. Al final, el WhatsApp lo uso todos los puto días. Entonces, me he hecho un canal de WhatsApp para la gente que no lo sepa. Ahí no se ve tu número, no se ve nada. Entonces tú entras y ya está, y te puedes salir cuando quieras. Y lo he hecho para deciros, pues, cuando empiece directo, cuando vaya a subir algún vídeo especial, para contaros mi vida, en plan, yo qué sé, para recomendaros películas, para recomendaros series. Si de repente voy de compras de tiendas que me preguntáis mucho, ¿de dónde es esa sudadera? ¿de dónde no sé qué? Pues comento cosas. Si de repente veo una tienda que está barata, digo, ¡ay, chavales! Pues mira, me he ido al, yo qué sé, me he ido al putzara y hay cosas guapísimas, echad un vistazo. No en plan public, no van a pagarme por una publicidad en mi WhatsApp, ¿me entiendes? Sino por, no sé, tener una zonita, una zona de confort con mi gente. Entonces, tenéis el enlace en la descripción y en el comentario fijado, ¿vale? De hecho, estamos debatiendo qué foto va a ser la foto de perfil. Es muy sencillo, vosotros podéis reaccionar. La foto con más reacciones será elegida la foto de perfil. Bueno, las opciones, como podéis ver, pues son curiosas, son curiosas. Así que nada, ya sabéis, entrad dentro, ¿vale? Y poco más. Ahí tampoco escribiré demasiado, pero oye, os voy a contar mis cosas. Lo que es importante es que os pongáis notificaciones, ¿vale? Hay dos cosas muy importantes. Uno, ponte notificaciones, porque si no, no te enteras. No está puesto con los chats, está puesto en otra parte distinta. Y segunda parte, muy importante, como vea, un solo más 51, le meto un put perma, ¿vale? Le meto un put perma y le cojo la IP y se da hackeo. Así que ninguna broma con esto. No, hombre, en serio, no veo vuestros móviles en ningún momento. Eh, entrad, ¿vale? Tenéis el enlace ahí, en el comentario fijado. Y nada, solo fieles. Ahora sí os dejo con el vídeo, coño. Pedazo de put. Si fueras chocas, ¿a quién te comerías con la R? Estoy entre Agustín 51 a chocas ahora con la calva. O a lo mejor a... Es que iba a decir... Es que iba a decir... No voy a decir nada. Pero es que iba a ser ofensivo. Si te pones pa' mí... Gente, del 9 al 10, repito, del 9 al 10, ¿cuál diríais que es mi nivel cantando, ¿vale? Acústico, de voz, vocal, del 9 al 10. Si pones 0, eres un normal, porque no sabes ni... Vamos, no sabes ni de números, ni de escuchar, ni de nada. Gilipollas. Gente, voy a hacer Galio Toplane, tío. Ya veremos contra qué vamos. Galio Toplane. Me pegaría a vifiarme a saco a Galio ahora, ¿eh? Ya veremos si con Grasp, con Phaserash o como que sea. ¡Gilipollas! 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 Lo usando por vueltas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf, era buena! ¡Hostia, put... ¡Hostias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué bien? Y yo hasta que me ha caído tú Cuidado Ya Jim bro como baja What yo no soy tanque se supone Yo no soy tanque Hostia puti bro ¿Por qué me one shotea? ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué me han reventado? ¿Y por qué Jim me mata de una hostia? ¿Por qué? Bueno, si no hacemos el alma Bueno, y Orianna full build con alma Uff, ni te lo digo papá Ni te lo digo Me están todos muertos, ¿no? Vale, aquí creo que he cumplido muy bien mis funciones Y muy bien Orianna para adelante con el Zonias Contando con que tirarle muy bien Orianna, tío Muy bien Orianna Un placer jugar con esta Orianna, tío Ah, me voy a jugar una última Honor a Orianna y honor a Jarvan Sí, el mejor objeto con alio es lo que me decís, ¿eh? El objeto este de la capa de fuego solar es la hostia Pasa de caro En general A ver, que he jugado a otro jungla Si puedo jugar una def Y es verdad que si vas contra una perf Jodido, ¿eh? En plan, si vas contra una def Pero si eso te da mucho webclear Demasiado webclear te da A ver, contra Jaximus A ver, yo me imagino en verdad que... Bueno, luego he jugado mucho Pero es verdad que Jax contra Chenzao va de puta Ya se hace contra Chenzao Y a mí me imagino que uno para uno me gana Hostia, tú, pero me he revientado otra vez Que bien Mira que estoy pegando otra vez Técnicamente es muy bueno para mí He puso algo como un loco Tengo que puseas como un loco La única ventaja que tengo es El pulseo La única ventaja que tengo No me lo puedo creer De verdad Ya, ya Al 235 arriba Ya, tío Joder, macho Joder, macho Me cago en mi puta vida, tío El fabuto que viene Tengo que pegarme con el Jax como pueda Yo estoy muerto Sí Qué liada Qué liada Qué liada Qué liado Ya estás cagado Sí, me has cagado mucho Qué poco rango tiene la R Está bien, en verdad Si tuviera más estaría rotísima Tampoco puedo ir muy flipado yo, en verdad Tampoco me he flipado, pero sí que soy Un puto mazodonte Bueno, joder Joder A ver, con las pelas con la Nibia Va a ser muy fácil Entre la Nibia y yo Yo creo que vamos a aportar un CC Y un asco de equipo, bro Entre la Nibia y Galio Yo creo que vamos a dar mucho por culo Tiene un tío, se la cae Ahí está Está full vida el Jax, me cago en Dios Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ay! Digo yo, este vagón está Con dos cojones va a caer de antes ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eventualmente es una liada de todo tocha, eh Me gusta nuestro No más panasos sin jungla ni sorraca Ahí ha hecho un bebé mi equipo, tío Porque he puesto mechates eso mismo Hostia Hostia En verdad me diría bien potable O sea muy bien todo algo así, ¿eh? Porque me chasa todo el mundo No, me diría que hace Stavis, es verdad Estas partidas son Stavis muy valiosas ¿DG no o no? Bueno, es 3 pibos Nada, Udyr no aguanta nada, tío Udyr es puro daño Udyr son 5 segundos de pasión Y ya GG Bien coño, bien coño Qué bonitos son los culos Y qué feas las mierdas que salen de ellos Factores, coico, factores Bastante random, pero Pero sí, factores No sé qué pensar muy bien de Gallo, todo Está bien, obviamente es útil Yo creo que sobre todo eso, utilidad es de cojones Mucho se ceda por culo Roto, no No parece que esté Me refiero, sí que veo fuerte Pero no sé No es al menos para subirlo, ¿sabes? Al menos para subirlo No es en plan de Tipo para pamearlo Como un loco Para subirlo me refiero En esto haríamos Omeralda 1, diamante 4, diamante 3, diamante 2, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.